Muchas personas alrededor del mundo nacen con algunas habilidades naturales, las cuales no todas las personas pueden hacer. De hecho, algunas de estas habilidades son muy sencillas, pero casi imposibles de hacer para muchos de nosotros. La mayoría de estas habilidades son heredadas, y no muchas personas son capaces de realizarlas con tanta facilidad, ya que cada persona es única a su manera y tiene sus talentos. Sin embargo, existen algunas características de nuestro cuerpo que pensamos que todo el mundo posee. No obstante, solo unas cuantas personas pueden hacerlo en realidad. Ahora, sin más que decir, a continuación les presentaré 5 cosas que solo el 1% de las personas pueden hacer. Mover las orejas Probablemente esta sea una de las habilidades más extrañas, pero también una de las más famosas. Solo muy pocas personas pueden lograrlo, así que resulta ser bastante fascinante ver a alguien moviendo las orejas. Según un estudio realizado en el 2006, el mecanismo que se encuentra detrás de todos estos movimientos de orejas, es increíblemente sofisticado, a diferencia de la mayoría de los otros músculos faciales, ya que los músculos de los oídos cuentan con su propio núcleo de accesorio en el tronco encefálico, el cual es muy diminuto y básicamente el área de control para la función muscular, así que llegar a controlarlo es imposible para la mayoría. Pero para aquellos que no fueron bendecidos con ese talento, con la práctica es posible lograrlo. Lo primero que tienes que hacer es aislar los músculos que mueven las orejas, y en muy poco tiempo te aseguro que lo lograrás. Tocar tu nariz con la lengua Realizarlo puede ser más difícil de lo que muchos imaginan. Se dice que solo un 10% de las personas pueden lograrlo, lo cual en el mundo médico se conoce como signo de Gorlin. En algunos casos puedes señalar trastorno de tejido conectivo, pero si lo puedes hacer definitivamente eres único en el mundo. Además, este es uno de los mayores desafíos para el ser humano, y a pesar de todo muchos hemos intentado esta prueba delante del espejo. Solamente para darnos cuenta de que apenas superamos la zona del bigote. Pero lo que en realidad influye en este truco es principalmente la longitud y elasticidad de nuestra lengua. Si no cumples con estos requisitos no podrás lograrlo. Meterte el puño en la boca Suena algo extraño, pero muchas personas lo pueden hacer. Normalmente quienes intentan meterse el puño en la boca, no obtienen muy buenos resultados. Ya que de acuerdo con algunos estudios, en la boca humana solo podría caber un cuarto de puño, o en el mejor de los casos, la mitad. Sin embargo, hay quienes pueden lograrlo, porque seguramente tienen manos pequeñas y la boca muy grande. Algo así como un T-Rex. Aunque este truco es casi imposible, los bebés son los que más lo intentan. Generalmente cuando descubren parte de su cuerpo por primera vez. Si no estás seguro de que puedas hacerlo, mejor no intentarlo. Aunque si mucha gente te ha dicho que eres molesto o que hablas demasiado, igual deberías intentarlo. Trucos con la lengua A pesar de que muchas personas son ágiles con sus lenguas, no todas pueden emular estacciones, como enrollarla, bortearla hacia los lados o dividirla, creando ciertas increíbles formas. Se dice que la lengua es nuestro órgano más deformable, pero no por eso todos tenemos la habilidad de manejarla a nuestro antojo. De hecho, es necesario un buen control muscular y una gran destreza para lograr la mayoría de trucos. Se dice que aproximadamente el 75% de la población puede enrollar sus lenguas. También se dice que esto es debido a la genética, pero la genética no es el único factor, ya que algunos estudios mostraron a niños que podían hacerlo, mientras que sus padres no pudieron. Cualquiera que sea el misterioso origen de estos trucos, son bastante impresionantes. Se pueden practicar, pero vienen acompañados de serios calambres en la lengua. Trucos con los dedos Dependiendo de la flexibilidad que tengas en los músculos de las manos, así como la longitud de tus dedos, podrás realizar o no determinados trucos. Por ejemplo, muchísimas personas pueden separar el corazón y el índice del anular y el meñique, mientras que otras muchas personas son incapaces. Por otro lado, hay quienes pueden montar el anular por encima del dedo corazón, pero es realmente complicado. Pero no cabe duda de que poder hacerlo te da ciertas ventajas cuando hagas una apuesta de este tipo con tus amigos. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si este video te ha gustado, no olvides en compartirlo y en dejar tu gran like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!